MÁSTER HACKS, NOTICIAS Microsoft y la Policía Federal firman acuerdo para mejorar monitoreo en Internet. La Policía Federal de México y la empresa Microsoft se unieron para suscribir un protocolo específico de colaboración para favorecer las acciones de monitoreo se realiza la Policía Cibernética Mexicana. Con esto, se fortalecerán las acciones para el resguardo de la seguridad informática de las infraestructuras más críticas del país. El protocolo fue propuesto en el marco de un convenio de colaboración que fue firmado el pasado 7 de mayo, con el que la Policía Federal fortalece sus capacidades cibernéticas en el beneficio del pueblo mexicano. Entre las actividades a mejorar se encuentran la economía en Internet, convivencia y contenido para fines educativos, culturales y de recreación, entre otras áreas de la sociedad del conocimiento.